La idea es pasarme todo el modo historial Desde el 1 hasta el 3 Finalmente es completo Y me va a llevar bastante Pero bueno No me está reconociendo el control Ah Ahí está No tengo el DLC de Amy Está bueno, no importa A ver si le puedo poner zoom Ahí está, ahí tiene más zoom en el chat, así lo puedo leer Vamos a jugar Acá está, muy historia Desde el inicio ¿Cómo se escucha? Se escucha muy fuerte el juego, muy bajito Bueno, yo ya me lo completé Pero bueno Tenía ganas de jugarme todos los juegos Y ya que está, queda todo grabado para stream Tapida nueva Si me llegan a comer me parece pincho baja No sé si como va a ir Espero que vaya bien 10 con 50 pero al final Mirá el raro 50 anillos Váyale, ¿qué estáis? No La caí Uff Casi Hay que sacar el final bueno también en todas No Ahí está Vamos, primera esmeralda Acá ya son 6, así que Cuidado con ir rápido de nuevo Sacarte el freno Y ahí Bien, bien, bien Despacio, despacio No Uy dios, ¿cómo se descontrola? Ahí está Listo, ya está Por favor Pero Pero no Pregunta Julián Voy a intentar hacer una mezcla entre espirran 100% y completarse todo Porque me va a llegar bastante Acá no tengo que agarrar 50 total Es el tercer acto Es que estaría bueno pasarse todo todo en directo O por lo menos el 1, 2 y 3 Pero Pero Como así pierdo siempre va a ser culpa de control igual, así que Bien Ahí está Avanto, 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 avanto Lo que pasa es que estos juegos son rápidos, te los pasás en una hora El 3 si es largo Y por si se me preguntan Estoy en la play Que buena data acaba de pasar Pero a nadie le interesa Tengo que agarrar 50 Los estoy perdiendo Ok, ok, ya está Basta de perder anillos No sé No sé No sé No sé No sé Me quedo un montón Para llegar a los 50 No, no dije nada Acá está Acá no, todos los que me faltaban Listo Listo, listo, listo Ay, quiero hacer encuestas Desde el celu ¡No! Por agarrar el celu ¿Por qué es algo tan disparado ahí? No, no importa Ya está Ahora voy a intentar hacer una encuesta ¡No! ¡No! Es que te caes Y es la muerte ya ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! Listo ¡Uno me vas a comer! Justo, recién empiezo ¡No! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Mucho en Mendoza! ¡Uff! ¡17! ¡17! ¡No! ¡Quería volver para atrás! ¡Viene la lava! A ver si sale Me da riesgo Listo, yo tengo 50 68 Estoy aterrado, ¿eh? Listo Con espud y todo ¡Uff! Me parece que hay jefe, ¿eh? ¿Es el jefe? Es por ahí, es por ahí Y me caigo todo ¡Listo! ¡No! ¡Ah! Ahí está, listo Bueno, ya tenemos 4 ¡No! ¡Vas a hacer Mewi mientras! ¡Joder, chavo! ¡Uy! ¡Pam! 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 No, ya no Nooo Ah, no importa, ya llegué Por acá, despacio Listo Listo, ya está Más fácil que la anterior Te agarranla, ahí está Queda una más Una más y listo, ya ¡Vamos! 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 Acá está el Mongex, miren, lo ven ahí Tiene la mochilita y todo Para다� круon ¡Ahí! ¡Esto casi se va abrero! A ver, es fácil pero tiene un montón de tranquilito esos ¡Ah! Listo ¡Ay Dios! Ahora voy a jugar más rápido, chicos los puede ser debe terminar más ¡Siento y pas! ¡Ah! ¡Ay Dios! No lo había visto eso, no sabía que existía esa plataforma ahí Es que fue peligroso, eh No No puedo creer Me quedé sin piso ¡Perdí, chicos! ¡No! XD ¡Gana el Seager! Ahora vamos a ver esto Oh, esto va a hacerme win Uy, uy, uy No pasó nada ¡No! Pero Aquí está ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Sí! Listo, ya está Queda esta y Scrap Brain Listo Vamos a hacerlo rápido ya ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No, no, no te puedo creer. Listo, jefe. NOOOO, CAKAROTO, CAKAROTO. No. Listo. Doctor, huevón. No te puedo creer. No. No puede ser. Anish. Y los pierdo dos. Ay. Por Dios. Ya me acordaba de ese coso. No, pero hay bombas en el techo, eh. Pero bueno. No, no hace falta que mandes otra, eh. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No me acuerdo de esa camisa. Buah. Ahí terminó el nivel. Uy, ole. Vamos, G de final. Casi cual. Listo. Ya. YouTube. Ahí está. Ya voy el primer Sonic. Ok. Pumba. Final bueno. Listo. Ahora sigue el LCD.